empezar con lo que se quiere entendido nada más ahí en su vale porque vamos a ver voy a probando sí 2 sí 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 ok vale ok bueno pues saludos a todos aquí tenemos el honor de una maravillosa entrevista con el doctor armando samillano enlazándonos aquí desde méxico para italia doctor cómo estamos bien muy bien gracias un saludo a los amigos de méxico y decir un saludo bueno pues vamos a iniciar con esta buena entrevista que aquí platicando con el doctor pues vamos a tener unas sorpresitas para ustedes pero para iniciar a todos los que nos están van a empezar a escuchar si los que se están enlazando quiero comentarles quién es el doctor armando doctor armando samillano es catedrático de filosofía moral y bioética en la universidad de tres ha sido director del departamento de formación educación de la universidad de trieste y es codirector de la revista de hispanismo filosófico rochidante es consejero científico de la revista antígona y comisionado externo permanente del centro de estudios de filosofía de la universidad católica portuguesa de lisboa también es director de la colección de ética práctica de la editorial guida naples y de hispanismo filosófico en la editorial saleta caserta y del pensamiento español e iberoamericano y pues desde luego la editorial sin déresis que pues es lo que el tema que nos atañe ahorita con el doctor armando y pues bueno también les tengo un spoiler para los que yo les había dicho que el doctor armando había colaborado con un hermoso libro de subir y ante heidegger en coautoría pues déjenme decirles que el doctor armando no porque esa autoridad pues para todos los que no lo saben doctor armando fue alumno de javier subir y entonces todas las preguntas obviamente no vamos a hablar solamente javier subir y vamos a hablar del libro del doctor que a lo personal lo que he oído que es miradas al pensamiento español la edad de plata es un libro muy provocador por una simple y sencilla razón el doctor armando desafía y nos propone esa vuelta al pensamiento hispánico que es necesaria doctor platíquenos de su libro miradas al pensamiento español que le inspiró en escribir a escribir esta obra magistral si este libro ha salido el año pasado es un libro que se pone en continuidad con otro mi libro yo he escrito muchos libros por supuesto con otro mi libro que es historia del pensamiento español del siglo 20 editorial sin déresis esto es un libro que se pone en continuidad con esto mi libro fundamental que es la historia del pensamiento español del pensamiento español del siglo 20 y no casualmente se llama la edad de plata porque en este libro profundizo algunos autores que del siglo 20 que que ya trate en mi historia y sobre todo hablo de muchos temas importantes que no he podido analizar en este libro básico que es mi historia porque la edad de plata porque porque esta edad es en analogía con el siglo de oro el siglo de oro el gran siglo de oro del pensamiento hispánico no de la gran monarquía hispánica y sobre todo a un nivel de pensamiento así del siglo de oro ahora lo digo aquí el año que viene salir a mi segundo volumen de mi historia de la filosofía española que trata exactamente exactamente el siglo de oro esto es ahora está en imprenta esto es el siglo 20 que ha salido ahora está el siglo de oro esto es la edad de plata que es muy importante porque yo creo que el nivel de profundización de originalidad del pensamiento español en el siglo 20 es muy interesante y de tal manera que se ha hablado de la edad de plata no obstante la espada ha sido ha vivido un islamiento un aislamiento en razón de la tragedia del francismo no obstante esto uno podría pensar que la espada se aisló de la cultura europea y de la cultura internacional esto no es verdad si uno lee esto mi libro miradas al pensamiento español y sobre todo mi libro el pensamiento español del siglo 20 puede entender muy bien que ha sido una tragedia por supuesto el franquismo claro pero la españa sigue pensando y sigo pensando no obstante el exilio no obstante la tragedia del franquismo no obstante el aislamiento ha sido un aislamiento pero no en el punto de vista de la perspectiva cultural porque como se ve en este libro los pensadores españoles han seguido pensando no en españa pero fuera de españa por ejemplo latinoamérica porque muchos pensadores se exiliaron en muchísimos en latinoamérica esto es muy importante y sobre todo ha mantenido un fecundo diálogo con la gran cultura europea sobre todo con la gran cultura alemana alemana hay de hussel hartmann scherer etcétera porque ortega un amuno zubiri y zambrano la inentralgo etcétera siempre han mantenido este diálogo con el mar atlántico aquí en europa y del otro lado del atlántico con américa sobre sobre todo como dice caos esta idea de los transferrados ha sido como decir una patria de elección han dialogado muchos no obstante la tragedia con el mundo de habla latinoamericano y con la gran cultura europea no obstante el franquismo exilió todos los grandes intelectuales de la escuela de madrid que ha sido una gran escuela me atrevería a decir que en la europa no tenemos una otra escuela escuola del mismo nivel de la escuela de madrid que claro el jefe ha sido ortega pero entre ellos ha sido garcía morente el decano entre ellos ha sido zubiri ha sido zambrano ha sido marías ha sido gaos etcétera la primera generación la segunda la tercera está muy interesante no esto es la edad de plata en la primera parte del siglo 20 el pensamiento español ha sido muy original no obstante la tragedia de la guerra civil no pues demasiado y dice que vamos a tocar un apartado de su libro que me llama mucho la atención es muy provocativo nuevamente digo esa palabra que es del tratado del amor de dios al sentimiento trágico de la vida que es lo que nos está diciendo usted doctor en este instante pero me llama la atención porque pues todos sabemos que hasta culturalmente históricamente la inquisición se gesta en españa una de los nuevos empujas con fuerza y ver como que el trato del amor de dios así como que en el pensamiento y sobre todo aquí en latinoamérica también es como ver que a caray como van a hablar del amor de dios los inquisidores o sea y luego viene el franquismo entonces veo que en este tratado en este capítulo usted limpia esa imagen y purifica esa imagen para ver qué es lo que verdaderamente pasó cuéntenos el primer capítulo de mi libro miradas al pensamiento español efectivamente habla de este tema no del tratado del amor de dios al sentimiento trágico de la vida este gran problema de un amuno no el sentimiento trágico que un amuno decía este libro que es clásico el libro el libro más importante de la filosofía de la religión en el mundo hispánico esto es muy importante para mí es un gran texto de filosofía de la religión bien uno inventó creó este título muy afortunado que es el sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos que es el sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos es la traducción literal es la traducción literal en el habla hispánico del libro de august sabatier es que es de una psicología de la religión es que es de una filosofía de la religión es que es de una filosofía de la religión un amuno traducir el sentimiento trágico de la vida es que es la psicología en los hombres y la historia en los pueblos es casi la traducción literal de este libro muy importante de sabatier ¿por qué digo sabatier? porque es auguste sabatier que no hay que confundir con el otro gran autor que es Paul sabatier que es el gran modernista auguste sabatier no tiene ninguna afinidad con Paul sabatier son dos personas diferentes bien, este sentimiento trágico de la vida ha sido un título muy afortunado que traduce literalmente este libro de sabatier que un amuno tenía en su biblioteca yo mismo he escrito un ensayo donde muestro cuánto un amuno debe a este libro de sabatier en el sentimiento trágico bien, un amuno antes de este libro había escrito el tratado del amor de Dios el primer título que a él le interesaba por este libro era el tratado pero lo intituló el sentimiento trágico este libro del tratado que es un verdadero libro era un libro verdadero yo hablaré, ahora no tengo el tiempo para discutir este aspecto pero era un libro verdadero un amuno en su testamento decía que no se podría leer este libro antes de su muerte después de cien años se descubrió este libro que no se podía leer por testamento de un amuno antes de su muerte después de cien años diez años antes en fin, podemos leer este tratado que es un libro verdadero que un amuno escribió un libro del tratado y después el sentimiento yo en mi libro mirandas y antes en mi libro filosofía española del siglo XX muestro las analogías y las diferencias entre el tratado y el sentimiento trágico hay muchas analogías y muchísimas diferencias la primera pregunta es ¿por qué un amuno no publicó el tratado sino el sentimiento trágico? ¿por qué él ha tenido allí en sus cartas y decía que no se podía leerlo antes de su muerte? eso es muy interesante han sido muchas hipótesis claro es que el tratado es un texto teológico el sentimiento es un texto filosófico el tratado es más modernista es un libro modernista el tratado el sentimiento es un libro antimoderno porque un amuno como sabes es contra el modernismo no es verdad el famoso antimodernista no si se lee el tratado ahora hay que ver estos dos libros que es muy importante en fin podremos ver el verdadero pensamiento de un amuno sobre estos temas cuáles son las analogías y las diferencias entre el tratado y el sentimiento yo creo que un amuno cuando se publicó la enciclica paciente dominis y gregis un amuno no publicó el tratado publicó el sentimiento porque decía yo hablo como filósofo no como teólogo esto es muy importante ahora sabemos cuál era el verdadero pensamiento ahora aquí se dice que un amuno era modernista otro problema no hay que confundir el modernismo religioso que ha sido una que la enciclica paciente dominis y gregis condenó con el modernismo estético que otra cosa no hay que confundir el modernismo estético con este libro ahora que el problema un amuno era modernista si era modernista claro pero no lo decía el sentimiento es es muy interesante esta cosa esta cosa la hemos aprendido cinco o seis años antes no sabemos esto la hemos aprendido cuando hemos podido leer el tratado que no ha sido posible leer porque un amuno había declarado en su testamento que no se podía leerlo ¿por qué? porque él había problemas con el mundo eclesiástico no obstante la religión de un amuno era una religión sui generis una religión muy particular esto no significa que un amuno no era un hombre religioso ciertamente no era un hombre católico en sentido estricto pero era religioso tenía una gran sensibilidad esto es el aspecto más interesante yo cuando hablo de esto a los jóvenes esto es maravilloso un amuno tenía hambre de Dios este es el problema un amuno decía ¿cuál es mi religión? todo el mundo me dice que tú eres católico protestante anglicano etc. un amuno decía a mí no me interesa cuál es una religión positiva me interesa el ansia de Dios el hambre de Dios esto es muy importante de la religión positiva histórica muchos han dicho que un amuno como decía Sánchez no tenía ninguna religión era simplemente una construcción literaria él era un hombre que no decía la verdad no es verdad un amuno era un hombre religioso no era católico pero era religiosísimo porque tenía el ansia de no morir tenía esta ansia de inmortalidad tenía esta ansia de sobrevivir esto es como explica el sentimiento trágico y la gran teoría de la salvífica incertidumbre en el capítulo 6 del sentimiento él explica cuál es el problema el hombre que tiene no obstante todo que no quiere morir esto es el gran problema no quiere morir hay que pensar filosoficamente a esta que él llama la teoría de la salvadora incertidumbre esto es muy interesante ahora no tengo tiempo para discutir mucho este texto del sentimiento junto al tratados pero el gran problema que es como decir le gusta mucho a los jóvenes porque a los jóvenes les gusta este tema de la profundidad del hombre que tiene sede de Dios no le importa esto es preliminar a cualquier religión histórica si no hay si no hay esta sede de Dios esta hambre de Dios después hay una religión histórica pero antes hay este gran problema esto me parece muy interesante el tratado es un texto más teológico y el sentimiento es más filosófico se escondía en el sentimiento se escondía esto es muy interesante ok ahora no tengo tiempo analizar muy a fondo este tema que lee mi capítulo de este libro de miradas ve como yo analizo haré una analogía entre el tratado y el sentimiento tráfico para ver las analogías las diferencias porque ahora como decía se está estudiando mucho este problema porque es muy importante claro sí y sobre todo digo aquí ya nos nos abordó el otro capítulo de su libro que es filosofía y religión en un amuno ese famoso analismo la parte existencial la religión como mera ilusión como praxis también del ser humano y ahora pues me gustaría que nos platicara un poco aquí a los que nos están viendo también ese proyecto filosófico de Ortega y Gasset o sea usted nos habla en su libro sobre la evolución del pensamiento la superación de las metáforas de la filosofía la historia de la creencia en el ser y hasta el fin de la filosofía tanto que a quienes nos encanta Ortega y Gasset que en particular soy un fan de Ortega y Gasset es encontrarnos con un metafísico nato que nos puede decir desde la perspectiva de su libro si claro que Ortega en la historiografía española y no solo española como decir es el filósofo de la luz el filósofo de la razón vital que como decir es el mediodía con Ortega en un amuno como decir hay un libro muy importante de Garagorri Paulino Garagorri un amuno Ortega Zubir en continuidad histórica y se dice así un amuno irrazionalista Ortega es el gran razionalista y Zubir es el filósofo de la razón metafísica no es verdad no es así porque esto es como decir su alumno más importante de Ortega Julián Marías esto es como decir una una interpretación muy discutible no es así porque no es verdad que un amuno era irrazionalista no es verdad un amuno no es irrazional esto es muy falso esto es una interpretación histórica como se dice tesis antítesis y sintesis un amuno irrazional Ortega razionalista y Zubir metafísico no es así un amuno era muy razional en sus escritos hay que leerlo pero era un gran pensador conocía muy bien la lógica en su vida esta es otra cosa la vida claro que no es toda racionalidad la vida de cada uno de nosotros no es toda racionalidad hay muchos aspectos de nuestra vida de nuestra existencia del hombre de carne y huesos que son irrazionales pero un amuno en su pensamiento era racional mucho racional hay que leerlo sus libros Ortega claro que es el filosofo de la razón vitale el gran hombre que ha introducido la España en el pensamiento moderno en el pensamiento del siglo XX estudiando en Marburgo con la filosofía española estudiando con Heidegger discutiendo con Husserl y con toda la gran filosofía española sí es claro era el filosofo de la razón vitale esto pero no hay que contraponerlo al irrazionalismo de un amuno que no es verdad y otra cosa es la filosofía de Zubiri que es una filosofía sistemática una filosofía de la realidad a través la inteligencia senciente claro que el lugar de Ortega en el mundo hispánico es un lugar muy importante porque como dice Zubiri en la muerte de Ortega sin Ortega no habría sido posible filosofar en España a la altitud del siglo XX esto lo ha introducido Ortega ha creado un vocabulario una manera de pensar en el mundo hispánico en dialogo con toda la filosofía europea que para Ortega significaba la filosofía alemana Ortega conocía muy bien la filosofía alemana del siglo XX de la primera parte del siglo XX esto 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 papel de Ortega es indiscutible claro que Ortega tiene su lugar en esta historia no se puede hablar de la filosofía del siglo XX en España sin Ortega pero decir que Ortega es un racionalista y una muy irrazionalista eso no es verdad hay que leer mi libro para ver esta cosa en Zubiri el problema no se pone porque Zubiri es el gran filosofo de la razionalidad de la realidad ahora discutir el sistema de Ortega que Ortega no ha hecho un sistema Zubiri ha hecho un sistema se puede deducirlo pero yo he intentado en mi libro sobre Ortega porque además de mi historia además de este libro sobre Miradas he escrito un libro sobre Ortega se puede deducir el sistema de Ortega porque Ortega siempre ha escrito un libro sin acabarlo no ningún libro de Ortega que ha acabado pero claro que Ortega es un hombre muy genial un gran pensador ¿no? y claro que es el filósofo de la razón vital y de la razón histórica es ha hecho deductivamente un sistema los alumnos y los discípulos de Ortega que son muchísimos nunca se han atrevido como decir a exponer este sistema que Ortega nunca ha expuesto porque ningún libro de Ortega se ha acabado pero se puede hacerlo yo he intentado hacerlo quien lee mi libro puede ver el sistema de Ortega no obstante Ortega no ha escrito un sistema a diferencia de Zubirica es escrito un sistema ¿no? esto de Zubirica es un sistema y esto es muy importante ¿no? bien ahora no podemos decir toda la obra de Ortega que es una gran obra que se conoce en todo el mundo en el mundo de la filosofía ispanica del siglo XX claro que se conoce muy bien Ortega pero no Unamuno porque en Estados Unidos se habla mucho de Unamuno a mí me parece muy genial Muchos muchísimos es de una gran originalidad Ortega claro conocía muy bien la filosofía alemana Unamuno él mismo conocía la filosofía alemana claro que Ortega pasa como el gran filósofo del mundo alemán que esto es muy importante muy bien ok no pues esta visión que nos da de Ortega pues obviamente a los que están escuchando nos va a recordar desde luego tres obras bueno a mí hay tres obras de Ortega yo hasta se las recomiendo a quienes nos ven aquí y que el doctor de hecho las explica o sea a pesar que el doctor no aborda toda la obra digamos inconclusa se trata el doctor Armando de verdad que felicidades doctor por esa labor porque logró un poco reconstruir para poder entender las obras de Ortega y claro que me refiero a que filosofía unas lecciones de metafísica y meditaciones del tijote que cuantos no los que estamos en el mundo filosófico que ha sido como un parte de nuestros libros de cabecera dentro del pensamiento hispánico contemporáneo sí esto de Ortega hay que decir pero que hay aquí de discutir muy bien la evolución del pensamiento de Ortega definitivamente el Ortega de la Madurez que es muy importante me parece que en el del 28 del siglo pasado al 35 es el Ortega de la Madurez y después del 35 al 55 es el Ortega muy importante que nosotros hemos empezado a conocer cuando se publicó después de su muerte la segunda parte de su obra en seis volúmenes los primeros seis volúmenes se publicaron en su vida los segundos seis volúmenes en su muerte la Madurez es del 28 al 35 donde salió claro que es filosofía una selección de metafísicas que es conocimiento la razón histórica y todo esto donde Ortega después de la superación de la fenomenología que él conoció antes de todo en Europa el primero que conocía en Europa después de la Alemania por supuesto la fenomenología ha sido Ortega conoce y después superó la fenomenología por empezar la metafísica como él llama en diálogo con Heidegger que escuchó en Alemania y después él superó el mismo Heidegger pero no lo entendió bien porque la diferencia ontológica Ortega no la ha entendido bien esto es muy grave por Ortega pero hay que decir históricamente que hay muchos errores son los filósofos esto Ortega no lo entendió y después toda la su filosofía de la razón histórica esto es muy interesante Ortega como decir del 28 y 35 es el Ortega Maduro su filosofía que es filosofía que es conocimiento lecciones de metafísica la razón histórica la rebelión de las masas que es un texto filosófico que es un texto filosófico misión de la universidad y todo esto pero aún esto me gustaría decir que sí quien ha introducido en España la filosofía Ortega no es así quien la ha introducido ha sido Jubiri porque como usted sabe ese todo el mundo sabe que Jubiri ha sido alumno de Ortega y su tesis de Jubiri es ensayo de una teoría fenomenológica del juicio claro es muy bien muy bien esto es esto si uno ve estos que puede decir que antes de Ortega conocía a Husserl porque el ensayo es muy importante Ortega escribió antes todos en 1911-12 ensayo de estética manera de prólogo etc. él habla de Husserl de las ideas su vida habla de Husserl de las teorías del juicio y quien conoce un poco la fenomenología en España el gran conocedor que era muy mi amiga era Javier San Martín de la fenomenología quien conoce bien la fenomenología sabe que si uno empieza estudiando Husserl estudiando las lógicas de 1905 o estudiando las ideas que son del 1911-13 hay dos approaches a Husserl una es a través de la lógica que es el Husserl de las cuestiones del cuicio y las ideas es otro Husserl Ortega empezó con las ideas Zubiri empezó con las lógicas y empezó con el cuicio etcétera no solo esto Zubiri conocía una Husserl en Luven con los escritos del padre Noel que era el gran neoscolástico de Luven como decir la vía de Zubiri ha sido siempre no obstante ha sido alumno de Husserl otra vía respecto al maestro Ortega es verdad que aún Ortega después publicó las investigaciones psicológicas donde habla de Lusserl de las logische untersuchungen pero este libro investigaciones psicológicas lo publicó después y aquí hay todo el problema de las publicaciones de las obras de Ortega que han sido en un periodo de su vida después de su muerte no se sabe bien ahora sabemos muy bien porque tenemos una edición crítica de las obras de Ortega y como se ve este tema es muy interesante porque el diálogo de Zubiri y de Ortega con Husserl y Heidegger ha sido un diálogo muy diferente yo he escrito dos o tres ensayos sobre este no solo yo hablo mucho de este diálogo de Ortega y Zubiri con Husserl y Heidegger las las perspectivas de Zubiri y de Ortega ante Husserl y Heidegger no obstante que Zubiri ha sido inizialmente alumno y discípulo de Ortega son muy diferentes esto es muy importante no solamente esto creo que en Europa en Europa los primeros que conocieran a Husserl han sido Ortega y Zubiri y yo me atrevería a decir el primero que lo conocía ha sido Zubiri no Ortega no obstante Zubiri ha sido alumno de Heidegger y de Ortega y escribió la teoría un ensayo Ortega no entendió bien esta cosa porque aún en este libro ya Zubiri había una visión muy diferente respecto a respecto a Ortega de Husserl al Husserl de Ortega no entendió en un punto básico la diferencia ontológica que Ortega nunca la entendió no se puede hablar de 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 en en Ortega porque Ortega no entendía bien esto es fundamental la diferencia ontológica Zubiri entendía muy bien por esto se puede hablar de superación Es que hay hasta un tema del lenguaje o sea hasta en el idioma que Zubiri dominaba el alemán es un tema del ser porque Zubiri dice el problema de la metafísica no es el ser no es el ser ahí de Heidegger es lo real es la realidad sin acento esto es la superación de Zubiri se puede discutir si esta superación es verdadera o no es verdadero pero es una superación Ortega no superó a Heidegger porque no lo entendía sobre todo no entendía el papel de la diferencia ontológica este es el aspecto que quien conoce Heidegger sabe que quien malentiende la diferencia ontológica del segundo Heidegger no porque el primero el segundo y el tercero con toda la obra de Heidegger es muy complejo esta cosa toda la de Santa Ucabe es exhaustiva por esto no está bien decir que Ortega ha superado Heidegger no hay superación porque hay malentendido por qué lo dicen doctor dígame por qué dicen eso que que algunos me han mencionado yo he oído esa tesis que Ortega superó a Heidegger por qué lo dicen sobre todo los discípulos porque dicen que Ortega los discípulos siempre han dicho que ha sido una superación superó la fenomenología superó a Heidegger etcétera no es verdad hubo una superación una no en el sentido de la Überwindung sino en el sentido del Aufhebung que es muy muy distinto a la Überwindung de la Aufhebung es verdad el virus ha sido una Aufhebung respecto a Heidegger como es claro se puede discutir si ha sido una verdadera Aufhebung esta otra discusión pero la Aufhebung ha sido en Zubiri no es Heidegger porque Heidegger no ha entendido bien la la diferencia autológica esto así con Heidegger quien no entiende la diferencia no entiende nada de Heidegger por supuesto o entiende muy poco por supuesto que en Ortega Heidegger como decirlo ha sido muy importante por él porque él sin Heidegger no habría hecho el paso de la psicología a la metafísica hay muchos pero esta otra cuestión usted ha sido original en su teoría metafísica en los escritos del de como he dicho del 27 al 35 pero no en el sentido de la Aufhebung de Heidegger en el sentido de su pensamiento claro claro que Ortega ha sido un pensador original en su teoría de la de la de la de Heidegger esto no significa que distintas no claro es que Ortega elaboró una original teoría de la razón vital en diálogo con la lebes filosofía alemana no esto es otro capítulo no cuál es la diferencia entre la lebes filosofía y la filosofía de la vida de usted no esto es otro otro problema como decir esto confirma mi tesis no solo mía estos pensadores del siglo XX de la primera parte sobre todo del siglo XX en España constituyen la edad de plata han sido gran pensadores grandes pensadores porque nada menos que discutieron con Heidegger con Unsel con Scherer con Hartmann etcétera fíjate ha sido una gran no obstante la tragedia del franquismo esto es muy importante hay que estudiar mucho porque aquí estamos ante una filosofía en sentido estricto no en literatura que es muy grande en España no en poesía no no esto es muy importante hay que pero estudiar muchísimos bien en este libro yo como decir me ocupo de esto que llamo no solo yo hispanismo filosófico que como decir ver cuanta filosofía en sentido estricto está en los pensadores del siglo XX estamos hablando de esto y creo que en la primera parte aún en la segunda quien lee mi libro lo ve que se hable en sentido estricto de grandes pensadores que han hecho filosofía en sentido estricto esto es muy importante no hay que leer bien todos los libros sus textos y sobre todo profundizar a nivel filosófico bien ok bueno pues aquí lo que estamos viendo es todo este itinerario que ya nos ha dado que ya hemos visto la fenomenología y esa relación entre fenomenología y metafísica de Subiri su relación con la fenomenología y a mí me gustaría resaltar aquí a los que están viendo los que nos han seguido que pues usted puede tiene autoridad para hablar de Subiri porque fue su maestro así de fácil lo conoció claro claro en Subiri la cuestión es más compleja porque Subiri es un filósofo sistemático él supera en el sentido de la fenomenología a la ontología a la metafísica en tres etapas como él escribe él habla de la fenomenología y después a la ontología y en mi ensayo sobre Subiri y Subiri piensa al revés de Suárez Suárez dice que la filosofía es la ontología en su tiempo Suárez tenía razón Subiri dice que primero es la metafísica después es la ontología porque antes del ser está la realidad este aspecto es muy importante porque Subiri era un gran como se llama de Suárez que Suárez era un gran pensador y con las disputaciones metafísicas las conocía muy bien el texto moderno de las disputaciones donde Suárez habla por primera vez la historia del pensamiento de la no de la teología sino de la metafísica de la ontología no de la metafísica y no se entiende nada de Kant si leía las disputaciones de Suárez tanto lo conocía muy bien Subiri conocía muy bien la disputaciones pero él dice respecto a Suárez ahora hay que leer esto es muy sutil hay que hacer muy diferencias la metafísica es muy difícil no? no es fácil y Subiri dice no primero no es la ontología Suárez tenía razón en decirlo ¿por qué? tenía que discutir la diferencia en el mundo medieval entre la teología y la ontología y tenía que reivindicar el lugar de la ontología Subiri dice sí pero primero primero la metafísica después la ontología porque primero la realidad después él es el ser él habla de la realidad en el ser como él dice de la realidad sin el ser en la realidad en la realidad es muy difícil no es fácil esto es muy importante con esto podemos decir que el camino de Subiri así de la fenómenología donde ha sido una superación a la ontología y a la metafísica y a la metafísica a la metafísica de lo reale que es esta metafísica aquí es toda la filosofía de Subiri como yo escribo en mi libro se trata de una realidad actual la actualidad de lo real no se trata de realismo ingenuo o crítico se trata de otra idea de la realidad esto podemos discutirlo ahora porque tenemos que hacer muchos discursos sobre esto voy y quiero hacer una pregunta provocadora doctor en esta entrevista eh Dirama a ver si no no nos no nos van a querer mandar a la inquisición o a la cacería de brujas nuevamente eh hay una hay un libro que a mi me encanta mucho de una autoridad de un gran fenomenólogo que es Agustín Serrano de Aro que seguro conocerá si si y este libro se editó yo lo conocí este año por un buen amigo que me lo me lo hizo llegar eh llamado paseo filosófico en Madrid entonces eh Agustín Serrano de Aro rebate la y la hermenéutica interpretativa de dicho se le pasó en la tautología que ya dije eh de Subiri con Husserr o sea usted cómo ve esa o sea esa apreciación de si Subiri verdaderamente entendió a Husserr no lo entendió eh porque eso es lo que se deja ver en esta en esta crítica que obviamente un especialista igual como usted pero en este caso usted cómo ve esa visión de este de esta publicación yo creo que esto eh esto es otro gran tema no eh yo creo que Subiri entendía Husserr pero eh lo entendía muy bien no es este problema eh eh otra cosa es eh qué significa fenomenología en Subiri cuando uno dice ok ok fenomenología en Subiri no significa la fenomenología de Husserr no es esto ok esta es otra cosa son dos problemas un problema es si entendía o no Husserr y se puede discutir otra cosa es decir Subiri ha sido en la primera etapa fenomenología en el sentido husserliano esto no es así en Subiri no es esto la fenomenología no es así es otro problema Subiri cuando habla de fenomenología no habla en el sentido husserliano en el sentido eh de la filosofía de Husserr esto es otro problema un problema que confunde estas dos cosas la interpretación de Husserr si puede discutir si es buena o mala e e que sentido tiene la habla fenomenología en Subiri yo yo me atrevería a decir no solo yo que habla fenomenología en Subiri Subiri desde el principio no la entendió en el sentido seriano es otra cosa es otra cosa es otra cosa ok ok en el sentido ingenuo en el sentido de descripción de las cosas reales como están eh eh antes eh ir a las cosas mismas claro ir a las cosas mismas ok en el sentido seriano esto esto es muy interesante esto no significa discutir el otro problema si conocía Husserr si conocía porque todos los libros de Subiri hay que leerle el ensayo etcétera se puede discutir se puede discutir su su interpretación su conocimiento de Husserr etcétera esto es otro problema otra cosa es decir que la primera etapa de Subiri ha sido fenomenología en el sentido estricto en el sentido estricto de Husserr ¿por qué? aún aquí ¿qué significa en el sentido estricto de Husserr? ¿de cuál Husserr? ¿del primero? ¿del Husserr de la lógica? ¿del Husserr del accidente? ¿del Husserr? pero ¿esto qué significa? fíjate que la filosofía de la primera parte del siglo XX efectivamente ha sido una edad de plata una edad muy grande muy importante un gran pensamiento ha sido una gran filosofía yo pienso que los españoles aún no tienen me atreveré a decir mucha conciencia de los valores de estos grandes pensadores de la edad de plata no casualmente se llama edad de plata que no son menores esto es muy importante hay que estudiarlo muchos estos porque hay muchas filosofías muchos pensamientos muchas metafísicas en gran diálogo con el gran pensamiento europeo sobre todo alemán del siglo XX fíjate no obstante el franquismo no obstante la tragedia bien yo creo que el tiempo sí vamos a cerrar nada más si hay personas que quieren preguntar cosas no vamos a ver si hay alguna pregunta yo no veo tú ves personas yo no veo pues aquí aquí yo tengo aquí tengo no pues nada nos mandan muchos saludos choy choy sabiendo sabiendo rubí que nos mandan saludos la verdad doctor es que ha sido muy claro de verdad que ha sido muy claro entonces quienes nos han sintonizado o sea no sé si hay alguna pregunta por alguien de la audiencia por ejemplo como decía Ortega y no es mi caso el caso de Ortega la claridad es la cortesía del filósofo como tiene que ser Ortega decía la claridad es la cortesía del filósofo que no es mi caso porque Ortega era filósofo bien, ahora yo diría muchas gracias me ha gustado muchísimo este diálogo y nosotros sentimos o escribimos por e-mail y así vemos de concretizar este curso ¿qué te parece? bueno, seguimos en vivo queremos agradecer a todos los que nos ven pues he platicado con el doctor lo llevo aquí en vivo entonces estamos pensando en lanzar un curso de unas 12 conferencias entonces impartido por el doctor Armando Sariano que estas conferencias obviamente es ver la perspectiva que él tiene y este le están preguntando doctor Claudio Heredia que si usted tiene algún libro favorito uno de Subiri cuál es su libro favorito de Subiri y cuál es su libro favorito de Heidegger o sea, si usted tiene algún libro favorito de Subiri para mí el gran libro de Subiri es El Hombre Dios El Hombre Dios esta joya esta joya esta joya es la segunda de Dios bueno pues quienes gusten el libro del Hombre y Dios tengo afortunadamente el formato digital original entonces quien guste este libro del Hombre y Dios pues lo regalamos igual si lo quieres Claudio ya él es amigo en Face así que es un problema de Subiri cuando publicó en Subiri tengo todos su 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 asignatura original de él la próxima vez yo mostraré si hacemos el consiglio toda la asignatura de Subiri en su libro que me dio a mí esto es muy lo tengo en mi biblioteca los libros porque usted sabe que Subiri publicó en su vida cinco libros cada diez años yo tengo todos los cinco libros su de su asignatura esto es muy importante yo he sido muchas veces en su casa con Carmen Castro conozco muy bien las cosas bueno pues el doctor es alumno de Subiri así que él nos puede hablar de la obra de hecho hasta igual podemos hacer si busca no sé ya lo vamos a publicar y vamos a sondear en la página basta un curso de Javier Subiri que le parece también sí pero me parece que sí claro yo podría dedicar decir dos o tres lecciones sobre Subiri en el ámbito de este 12 esto podemos no discutirlo entre nosotros vamos a ver claro pues bueno pues gracias a todos nos quedamos cortos ante todo lo que queríamos saber del libro del doctor pero pues bueno lo pueden conseguir en Editorial Sin Derecis en Casa de Libro o sea en Casa de Libro también está y pues aquí estaremos publicando donde pueden adquirir el libro bueno pues muchas gracias a todos y un saludo hasta luego un saludo a todos muchas gracias ha sido muy interesante gracias hasta luego buenos días a ver listo doctor ya no estamos al aire Sigue el live gracias 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 gracias